En Yung ya se hizo un muy lindo evento coorganizado con la agrupación de candombe Hechiceros del Candombe y la agrupación Murguera Contra Vientos con la elección de representantes con esa característica que le imprimió la unidad de género de desterrar ese concepto de elección de reina y de que solo sea belleza física lo que se valore para destacar la figura femenina y en este caso masculina porque nosotros no hacemos distinciones ni de sexo ni de género Yung ya lo ha tomado así es el tercer año y lo aceptó de manera muy bien Este viernes hacemos lo mismo acá en Fraivento con ese ya concepto de departamento coorganizando con la agrupación Los Positivos que tenemos la suerte de que este año también van a participar en nuestro departamento y en otros departamentos vecinos pero bueno, contamos con agrupaciones de Salto de Paisandú, de Soriano, de Colonia y de Durazno y hasta nos está por confirmar una de San José ya sea en humoristas, agrupaciones Lugolas y alguna murga que va a venir como invitada por lo que pensamos que va a ser una apuesta fuerte nuevamente a esta movida de carnaval que ya tiene tres años y que pensamos ir fortaleciendo año a año siempre trabajando con las agrupaciones acordando criterios de trabajo de esta temporada que arranca por allá por noviembre y que termina marzo y tal vez más ayer estuvimos en Junia y Gorta coordinando tablados y desfiles y bueno, hasta ahora tenemos el 8 de marzo los vecinos de Gorta decidieron hacer un tablado con las características propias de ellos también porque ellos trabajan mucho con los departamentos vecinos en este caso Paisandú y vamos a coordinar con ellos la avenida de agrupaciones de Zamba allá tienen una fuerte influencia brasilera por lo que también se mezclan las tradiciones de estos dos países los vecinos de Zamba 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 los vecinos de Zamba